Esta es la cumbia negra que tengo yo preparada Esta es la cumbia negra que tengo yo preparada Pa' que la goce conmigo es rodito el festival Pa' que la goce conmigo es rodito el festival Oye negrita, goza mi cumbia Yo en el festival que es ricura Baila mi cumbia negra Esta es la cumbia negra que tengo yo preparada Esta es la cumbia negra que tengo yo preparada Pa' que la goce conmigo es rodito el festival Pa' que la goce conmigo es rodito el festival Pa' que la goce conmigo es rodito el festival Oye negrita, goza mi cumbia Yo en el festival que es ricura Baila mi cumbia negra La puedes bailar lentico, también muy desafora La puedes bailar lentico, también muy desafora Ay pero en ningún momento tu la dejes de bailar Oye negrita, goza mi cumbia Yo en el festival que es ricura Baila mi cumbia negra La música promete Porque la competencia es buena Pero yo soy masca brother Que bonito To, 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 to Pa' que la goce conmigo es rodito el festival Y va al pretendíbal Pa' que la goce conmigo es rodito el festival